Civil de Guadalajara. Esta cifra representa un problema de atención por parte de los adultos y una irresponsabilidad ante la prohibición de este tipo de juegos con pólvora. Así lo detalló el jefe de la Unidad de Atención a Niños con Quemaduras Graves del Hospital Civil, Juan Imenchaca, Ariel Miranda, a quien escuchamos a continuación. No permitan que sus hijos jueguen con pólvora, con juegos pirotécnicos. Está prohibido la comercialización de estos productos y aún sin embargo siguen siendo un problema importante. Quienes sufrieron mayor afectación fueron los niños de entre 8 y 12 años de edad, siendo las piernas, la parte del cuerpo, con mayor exposición a las quemaduras. Asimismo, se realizó la amputación de la mano de un menor, algo grave, debido a los daños causados por la explosión de un juego de pólvora. Este incremento en la cifra de atención a niños quemados no es exclusiva de la zona metropolitana de Guadalajara, sino que se extendió a todo el Estado. Un tema complejo, ya se había advertido por parte de las autoridades estatales que está prohibido utilizar este tipo de herramientas, este tipo de juegos pirotécnicos y bueno, pues lamentablemente incluso muchos niños juegan con este tipo de artefactos. Lo cierto es que además de lo peligroso que resulta para los propios menores y para cualquier persona evidentemente que maneje pirotecnia sin la capacitación adecuada, sin ser un profesional en el tema, bueno, pues se genera una gran cantidad de contaminantes y bueno, todo esto, tanto las fogatas como la pirotecnia del pasado 24 de diciembre de la Nochebuena, generó la contingencia ambiental fase 3, como no se veía desde hace 10 años en la zona metropolitana de Guadalajara y bueno, pues por eso el llamado a no utilizar la pirotecnia y el llamado a los padres para que también cuiden a sus hijos de que no compren de manera clandestina este tipo de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!